Militantes de Morena no votarán por Mara Lezama. Los verdes roban, traicionan y no representan al pueblo. Y Mara Lezama representa los intereses de su jefe, Jorge Emilio González Martínez. A ocho días de que culmine la campaña electoral y a once días del día D, la campaña del pueblo integrado por simpatizantes de Morena, ha permeado entre los ciudadanos y ya suman ciudadanos que se han decantado con Mara Lezama y le negarán el voto porque consideran que no va con los intereses del partido guinda. Y sí beneficiaría a la mafia verde, que pretende primero apropiarse de Benito Juárez y después de Quintana Roo. Los militantes de Morena han informado a la ciudadanía que desde la llegada del Partido Verde al poder se ha dedicado a saquear Benito Juárez y a dañar a Quintana Roo. Y Mara Lezama representa los intereses de Jorge Emilio González Martínez, el niño verde. Además, el partido verde no representa una alianza real por su cifra de seguidores. Además, se han visto envueltos en innumerables escándalos. Sus líderes vinculados con la mafia rumana o con el cartel del despojo. Hay inconformidad de Morena. Los verdes roban y traicionan y no representan al pueblo. Ya no están dispuestos a dejarse llevar por la ola guinda, ya que consideran que el partido verde, a través de los años, Quintana Roo se ha convertido en la caja chica para operar otros procesos electorales de otros estados del país. Por ello, con Mara Lezama quieren continuar por ese sendero. Por ello, ella sigue las instrucciones al pie de la letra de su jefe, Jorge Emilio González Martínez, el niño verde. La campaña de información ha surtido efecto, razón de las agresiones que han sufrido los militantes y simpatizantes de Morena en sus eventos, porque tienen conocimiento que le ha mermado votos. Por cierto, están convocando a una mega marcha por la dignidad y la democracia el próximo domingo 30 de mayo a las 10 de la mañana en la Glorieta del Albañil, uno de los lugares donde han sido objeto de represión y violaciones a la libre manifestación de manera pacífica y a sus derechos humanos. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.